Salud, enseguida les vamos a dar los detalles, pero esa es la gran noticia que se ha facilitado hace muy poquito tiempo y que vamos a compartir con detalle con todos ustedes enseguida, junto con otras informaciones tan preocupantes como estas. ¿Cómo puede pasar esto en un instituto? Profesores y padres y madres de este instituto de Punta Hombría aseguran que por un grupo de alumnos la convivencia en el centro se hace en demasiadas ocasiones insostenible. Agresiones verbales, agresiones muy graves, que de momento no ha dado pie, agresiones físicas. Que está la cosa fea, no está bien. Y que esto termine cuanto antes, qué miedo, la verdad, por la seguridad de todo, de la familia, de los niños, del profesorado. Ya hay cinco denuncias por amenazas, piden una solución urgente y se lo contamos todo enseguida aquí, en Andalucía Directo. Vía preferentemente peatonal y vehículos que deben circular a 20 kilómetros. Ahora observarán el caos que se forma a diario en Eduardo Dato, en Córdoba capital. Si tú sales con prisa, como tú no te paras en seco, es que directamente te atropellan. Se deben de esperar, pero el problema es que no, que se forman unas colas y a pitar y a pitar. Tan complicado es vivir en esta zona, en Eduardo Dato. Complicadísima. Un caos de calle, llamada, conocida como la calle del miedo. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. En el programa 5.321, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles, no podíamos contarles mejores noticias para arrancar el programa. Natalia Sánchez Uribe, la joven española de 22 años, natural de Granada, desaparecida en París el miércoles, ha sido encontrada en buen estado de salud por parte de la policía francesa. La Guardia Civil confirma que la joven se encontraba bien, aunque estaba desorientada, y que ha sido ingresada en un hospital de París. El padre de la chica, que ha acudido al hospital para identificarla, ha pedido ahora intimidad para que puedan recuperar poco la calma entre todos. Y ha pedido también que, por favor, no se difundan datos o imágenes en las redes sociales y que se eviten hipótesis y especulaciones gratuitas. Si a lo largo del programa recibimos más información de esta noticia, la compartiremos inmediatamente con todos ustedes. Distinta es la imagen que nos ofrece esta lancha neumática pinchada en la arena. Anoche zozobró frente a las costas de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Aquí viajaban 26 personas, pero una ola la hizo volcar y una mujer ha fallecido. Un menor está desaparecido y un equipo de rescate lo busca por tierra, por mar y por aire. El resto de inmigrantes fue rescatado a tiempo por la Guardia Civil. Vamos hasta Cádiz para ver si hay alguna novedad en la búsqueda. Última hora, Marina. Pues lo que sabemos por el momento es que salvamiento marítimo ha suspendido en torno a las dos y media de la tarde la búsqueda activa de este menor, aunque sí permanece pendiente de cualquier aviso que pueda emitir alguna de las embarcaciones que naveguen por la zona. Como decís, en esta embarcación viajaba también una mujer que cayó al agua cuando esta patera volcó justo frente a la costa de Conil y allí falleció. Afortunadamente, la Guardia Civil pudo rescatar a otros 26 inmigrantes que viajaban a bordo. También esta mañana llegaba a las costas gaditanas, justo frente a la zona de los Caños de Meca, otra patera con 35 magrebíes que salieron huyendo a la carrera en cuanto tocaron tierra. La Guardia Civil ha interceptado por el momento a 14 de ellos que fueron trasladados al cuartel de Barbate y aún permanece buscando al resto. Con esta última patera ya son siete las embarcaciones que han llegado en solo dos días a las costas gaditanas, dos de ellas a la capital. Y en el puerto de Santa María, seguimos en Cádiz, los protagonistas esta mañana eran estos empleados, los basureros recogiendo las toneladas de desperdicios amontonados durante los seis días de huelga. Los trabajadores han recuperado la jornada de 35 horas y mejoras sociales y laborales para la conciliación familiar. Nos arreglamos de que ese principio de acuerdo que avanzábamos ayer tarde en este programa terminara con un arreglo definitivo del conflicto. Y vean lo que pasa en Córdoba. Atentos a la denuncia que nos llega desde la calle Eduardo Dato. Tienen miedo los vecinos. Por su calle muy estrecha, parcialmente peatonal, circulan cada día cientos de coches y miren lo que pasa. Han ido cortando todos los accesos a la zona centro y han dejado este último reducto, que es una calle muy estrecha, donde ya veréis que no tiene acerado. El tráfico, ya lo estamos comprobando, es uno detrás de otro y tú lo paras tranquilamente. No, sin problema no, muchísimos problemas. El problema es que no se paran, ni en el paso de peatones, ni en la entrada, ni en este de aquí, ni en ninguno. Fijaros cómo son estas viviendas de aquí. O sea que estas familias no pueden salir, normalmente no pueden salir de sus casas. Vía preferentemente peatonal y vehículos que deben circular a 20 kilómetros. Ahora observarán el caos que se forma a diario en Eduardo Dato, en Córdoba capital. María Victoria, vas caminando delante del coche, vamos caminando delante del coche. Sí, mira, preferencia peatonal y a 20. Sí, se debe, se debe. O sea que podemos ir por medio de la calle Córdoba. Podemos ir. ¿Y el coche debe? ¿Y se deben de esperar? Se deben de esperar. El problema es que no, que se forman unas colas y a pitar y a pitar y no dejan a nadie que transite por aquí. ¿Tan complicado es vivir en esta zona? Complicadísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos dejan los coches salir. Es que vamos a salir, tenemos que estar un rato esperando, 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 esperando que pasen los coches. Hay acerado, vemos que hay acerado. En mi casa, a salir de mi casa número 13 no hay acerado. Aquí no tienes nada, no tienes ninguna medida de separación. Aquí nada. Desde el umbral de tu casa hasta donde circulan los coches. No hay nada. Que la calle es un horror, primeramente porque es muy estrecha y luego en los coches para nada... Se han conseguido acceder a su vivienda. Para nada respetan los límites de velocidad, ahí hay un cedar paso que no es visible, visibilidad y claro, tú cada vez que sales de la casa, nosotros por ejemplo vivimos a esta altura también, si tú sales con prisa, como tú no te paras en seco, es que directamente te atropellan. ¿Usted pasa por aquí habitualmente? Yo paso todas las mañanas. ¿Y cómo ve la calle, el funcionamiento del tráfico? El tráfico fatal, porque hasta que pase algo. Está en mi balcón y entonces en dos ocasiones se lo han llevado para adelante. Una vez no supimos quién era, un furgón, un furgón tremendo. Y entonces una vez de las veces... Perdona que te interrumpa, qué tranquilidad, qué silencio. ¿Vosotros no sabéis lo que es el silencio en esta calle? No, no lo sabemos, ni de día ni de noche. Es horroroso el rato que hemos pasado de trajín de coche. Bueno, pues una de las veces un vecino, el hijo de Vicente, dijo, mira lo que dura el silencio, dijo que dice, eh, que hasta ya va la casa para adelante, y cogió la matrícula. Y gracias a eso pudimos averiguar quién era y nos lo arregló el seguro. ¿Complicado moverse por esta calle? ¿Para vehículos, para vecinos? Sí, yo soy vecino, tengo el acceso por aquí. Encima en hospital. Y es un problema, la verdad que esto es una ratonera en el centro. Y cada vez que hay cualquier movida, manifestación, lo que sea, te modifican la entrada, cortan el tráfico, tienes que acceder por otro lado. Y un peligro para estos vecinos que tampoco tienen acera prácticamente para caminar. Efectivamente, también es un peligro para los vecinos. La solución sería desviar el tráfico hacia la calle Concepción y que entraran en sentido contrario. La mayor parte del tráfico se iría para la calle Concepción, pero ellos, como la calle esa es peatonal, pues un poco que no la acaban de ver. Desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba se explica que se van a colocar de manera inmediata una especie de bandas reductoras de velocidad. Esta medida, afirman, hará la vida más fácil a todos en esta zona. Bueno, más difícil de solucionar va a ser el problema que tienen en este Instituto de Huelva, en Punta Hombría, en el que los padres y los profesores están unidos contra, dicen, las gamberradas de un grupo de alumnos que está alterando la convivencia escolar desde que empezó el curso. Hasta cinco denuncias han presentado ya ante la mismísima Guardia Civil, por insultos, por mofas de los profesores. En fin, vamos a ver qué es lo que tienen que decirnos unos y otros. Profesores y padres de este Instituto de Punta Hombría se unen para reivindicar una situación ya insostenible. Este año sí es cierto que un grupo reducido, muy reducido, de alumnos y de alumnas, de enseñanzas obligatorias y secundarias, pues están desarrollando conductas muy graves, no solamente hacia sus propios compañeros y compañeras, sino también hacia los profesores y profesoras. Desde el inicio del nuevo curso escolar aseguran que por un grupo de alumnos la convivencia en el centro se tuerce con frecuencia. Fundamentalmente agresiones verbales, agresiones muy graves, que de momento no ha dado pie, agresiones físicas. Si le damos la importancia que tiene, porque aunque sea minoritaria, pues tiene su importancia, porque además es un alumnado que necesita otra respuesta. Alumnos que entorpecen el ritmo de trabajo de una clase, se mofan de los profesores, incluso los amenazan e insultan. Yo recuerdo que hace un mes así, estaban jugando ahí al fútbol y se cayó la pelota afuera, y pasó uno por allí y dice, oiga, tírame la pelota. Y el hombre, pues, así buscando a la pelota, tardó un poquito más de la vuelta, que ya estaba ahí pendiente, y empezó a insultarlo, va a callar, va, haciéndole los insultos. Está la cosa fea, no está bien. Profesores que no pueden más y padres a los que les cuesta hablar ante las cámaras. Tengo una niña aquí, vamos, pequeña, tiene 13 años y me preocupa esta situación. Desde el centro aseguran que lo han intentado de todas las maneras. Estamos aplicando las medidas disciplinares con contundencia. Lo que ocurre es que estas medidas no están teniendo los efectos positivos que a nosotros nos gustaría. Sin resultados y con una situación que va a peor. Ya hay cinco denuncias de profesores por amenazas e insultos y que están acabando con la tranquilidad del centro. Y además, si ya están puestas las denuncias y todo, lo que hay que hacer es meter manos aquí, para que ir donde sea y que esto termine cuanto antes, qué miedo, la verdad. La dirección del centro ya ha expuesto su caso a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que dicen estudiarán sus propuestas. Tenemos un cuaderno de bitácora con una serie de actuaciones en el corto espacio de tiempo para sentarnos y exponer nosotros lo que pretendemos hacer y que nos den la oportunidad de poder hacerlo. La seguridad de todo, de la familia, de los niños, del profesorado, no sé, de verdad. Esto hay que poner manos durillas aquí ya. Medidas firmes y urgentes es lo que piden para que acabe la intranquilidad de padres y profesores cuanto antes. Eso ocurre en Huelva y aquí. ¿Qué hacemos con esto? Medina Sidonía, fíjense ustedes, no hay campana en la espadaña de la ermita. Los vecinos no salen de su asombro cuando han comprobado que es que la han robado, se la han llevado. La campana de la ermita más antigua de Andalucía, asegura los vecinos, data del año 403, estaba ya en un templo visigodo y ahora, ¿dónde está, Marina? Pues eso es lo que quisieran saber los vecinos de aquí, a los que les entristece muchísimo ver esa imagen que estáis viendo con ese hueco ahí de la campana, una campana que dicen que podía pesar unos 80 kilos, ¿eh? Cuidado. Y que ha estado aquí desde el año 69. Es una campana que no es... No, no, ha tenido que costar, desde luego. Es una campana que, bueno, que no es muy antigua, no tiene un valor patrimonial muy alto, pero que su peso en bronce sí que puede tener ese valor que quizás los ladrones es lo que han buscado. Todo ocurrió en la noche, la madrugada del 1, del día 1. Vinieron de noche, nocturnidad y alevosía, hicieron un hueco por una de las fincas, rompieron las rejas, rompieron el candado, se pasaron hasta aquí y se llevaron la campana. Nadie sabe cómo, el guardián que viene aquí del obispado se dio cuenta el día siguiente de que no estaba y, claro, todos los vecinos están muy tristes porque son unos vecinos que quieren mucho esta ermita y que esta pareja, por ejemplo, lleva toda su vida viviendo aquí. Sí, 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 toda, toda, toda. Porque además he criado mis seis hijos. Os habéis criado aquí en una casa que tienes al lado y que tú, Pepe, has estado de santero cuidando esta ermita durante toda la vida. Es que yo soy nacido aquí. Naciste aquí. Ay, no te... Se emociona. Se emociona de pensarlo. Sí, se emociona, se emociona. Que ahora que ves que no está la campana, ¿qué? Que, hombre, yo la vi subirla. ¿La vi? Yo la vi cuando la pusieron arriba, entre cuatro. Entre cuatro hombres hicieron falta para subir la campana. Ahora que no está... Ahora que no está, pues me da pena de que no esté. Porque... Porque lo que queremos son cosas buenas para eso, para la ermita. Que es una ermita muy querida, que queréis mucho. Porque mi padre, mi padre, tuvo ocho hijos. Sí. Y yo seis. ¿Y todos han visto esta campana y esta ermita? Claro. Entonces, pues no da pena. Claro. Da mucha pena, no solo a ellos, que bueno, que les toca muy, muy de cerca, sino también a todo el pueblo, porque todas las vecinas de Medina, todos los vecinos, la echáis mucho de menos. Sí, 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 todos, todos tenemos la pena de que no la están cuidando como debe y encima dice que sí, que la están cuidando y no. Es un orgullo para el pueblo esta ermita. Hombre, claro, la antigüedad que tiene y la cantidad de personas que pasan por aquí y se tienen que ir porque está cerrado a partir de las tres de la tarde, ya está cerrado. Y la gente viene a las cuatro. Hay que contarnos de esto, que el obispado tiene a una persona encargada de tanto el mantenimiento de la ermita como de abrirla a las personas que se acerquen a visitarla, pero en un horario solo de mañana. Claro. Entonces, claro, no hay nadie que duerma aquí, no hay nadie que esté por la tarde y esto pasó por la noche. Por la noche, parece que sí, o de madrugada, no lo sabemos. Y nadie se lo esperaba, porque, cabrón, una campana tan grande que pesaba tanto. Bueno, pues, nada, nadie se lo esperaba, porque, que me iba a imaginar de que se iba a llevar la campana. Hombre, imposible. Pero ellos se la llevaron. Como decimos, una pérdida ya no solo patrimonial, sino también sentimental para todos estos vecinos de Medina que están deseando que esa campana pueda volver aquí, a este campanario de esta ermita. Mi hermano vive en Cádiz y se enteró antes que nosotros que vivimos aquí, en Medina. Antes, mucho antes, claro, a través de los medios de comunicación. En fin, ojalá que las fuerzas de seguridad den con esta campana que tiene mucho valor sentimental para todos los vecinos de la zona. Atentos a lo que viene a continuación, porque hay muchísimas personas en Andalucía que están haciendo esto. Se dispara el número de opositores por la gran cantidad de plazas convocadas por la Junta de Andalucía y por el Estado. Se multiplican los alumnos en las academias malagueñas. No dan abasto. Tenemos 10 minutos para estudiantes, ¿de acuerdo? Todos los días me levanto a las 8 de la mañana, me pongo a estudiar, desayuno, sigo estudiando, almuerzo, sigo estudiando. ¿Qué opositas? Justicia. Es mi sueño y lo he visto en mis sueños. Y dicen que los sueños se hacen realidad. Juan y Sandra tienen ya esta sonrisa porque son de los que ya han aprobado. Ahora quieren animar a los que todavía están hincando codos, ¿verdad? Sí, se puede. Se puede. En unos minutos hablamos con ellos. Será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Hay unos intentos de tratar de realizar determinados fraudes, posibles suplantaciones de identidad. Con pinganillos, con camarillas ocultas. Sobre todo en el teórico más que en el plástico. Que había un alumno que tenía hasta apuntes fuera. Es un delito de identidad, de usurpación de identidad y pueden llevar la prisión de incluso de 6 meses a 3 años. La Guardia Civil incrementa la vigilancia en los exámenes de tráfico. Y es que cada vez son más gente las que se atreven a copiar y llevar a cabo esta arriesgada práctica. ¿Quieren saber cómo lo hacen? Pues dentro de unos minutos se lo vamos a explicar y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Medio cafelito y vamos con todo lo demás. Esta semana descubriremos la fiesta de monos y cristianos. Teresa va hoy a la feria en metro. Hoy para ir al recinto ferial nos vamos en metros. Ayer lo hacíamos en autobús. Hoy vamos a comprobar cuánto se tarta, cuánto vale. Quienes lo utilizan en metro. Así que para ello está llegando. Nos encontramos en la parada de San Juan Bajo, que es uno de los municipios que está pegado a Sevilla. Y entonces para la gente de los pueblos le viene muy bien. Es la línea 1, la única que hay en Sevilla. Pero vamos a preguntar por aquí. A ver, usted, ¿cuántos días lleva viniendo a la feria? Desde el lunes todos los días. ¿En metro? En metro. Porque el horario es ininterrumpido. Ininterrumpido durante las 24 horas. Lo cogemos para ir y para venir. Y hay tres paradas para el recinto ferial. Una es la de Blas Infante, otra es la de Parque de los Príncipes y otra la de Plaza de Cuba. ¿Qué formalita va la gente a la feria? Aquí estamos con Joaquín, que es el jefe de línea 1, que es la que nos encontramos. A la vuelta ya. Vamos, modesto. Estamos ahora mismo, como ves, moviéndonos aquí en el metro. Cuéntame, horario ininterrumpido, precio, por cuánto se puede viajar en metro. Buenas tardes. Hola. Si viajamos solo por el tramo cero, que es justo hasta Blas Infante, el viaje con el bono saldría a unos 82 céntimos. Si ya cambiáramos de tramo y entráramos en el tramo 1, nos saldría con el bono a 1,17 euro. ¿Qué os parece? ¿Económico? Sí, sí, muy económico. ¿Cómoodo? Muy cómodo, muy cómodo. ¿Por qué lo cogeis ustedes? Porque no hay complicación. Sabes cuándo vas a llegar, cuándo vas a volver y la distancia es concreta. ¿Cuánto tardamos en llegar a la feria? Pues desde San Juan Bajo, que hemos salido hasta Blas Infante, unos dos minutos. Dos minutos, o sea, lo que dura este directo ahora mismo. Vamos a acercarnos también aquí al papá, que viene con la nena, ¿no? ¿Por qué eliges el metro? Porque va a aparcar con el coche. Vamos a ponerle un poco de sevillana, compañeros. ¿Dónde vives tú? Que es que esto nos parece que vamos a la feria. Todo es importante porque la gente de los municipios de Sevilla es una forma de llegar a Sevilla y poder llegar a la feria. Claro. Como ven, nos hemos metido en un túnel, hemos tenido que encender un poquito el foco, pero estamos a punto de llegar. Te digo, además, Modesto, que ayer el metro de Sevilla lo cogieron 135.000 personas. Fue el día récord. Hoy, ¿cuántas personas se esperan y cuáles son las horas puntas del metro? Bueno, ahí se espera más o menos una cifra igual, al ser festivo. La gente está ahora viniendo un poco antes, pero las horas puntas normalmente es después de cuando se vaya el calor, nueve de la noche, por ahí, es cuando más afluencia tenemos. ¿Se ha doblado la flota para esta feria, incluso? Sí, sí, estamos... Acabamos de llegar. Tenemos todos los trenes disponibles. ¿Ya estamos ahí? Sí, incluso trenes dobles para poder abarcar todo. Qué guapa va Teresa, ¿eh? Los viajeros que tenemos. Bueno, pues Modesto, ahora hacemos otra conexión ya desde el Real. Como ves, acabamos de llegar escasamente dos minutos. En metro, desde San Juan Bajo hasta Blas Infante. Pues ya estamos ahí, ¿eh? La gente va muy tranquila, muy formada, porque van para allá. Cuando vienen para acá, ya eso sería distinto, pero eso es muy tarde para grabarlo, ¿eh? Que aquí también tenemos que descansar. En la feria donde se come bien y aquí, aquí también, vean. Entramos en Casa Puga, que es el bar más antiguo de Almería, que ha sido distinguido y recomendado ahora en la Guía Repsol 2019. Muchas generaciones y muchos años de un bar con solera. ¿Por qué? Yo creo que la clave del éxito radica en hacerlo con cariño. Buen servicio, buena calidad. Te traigo tarbina con chocolate caliente. Y el Hotel Catedral es otro de los distinguidos y recomendados en la Guía Repsol 2019. Quédense que se lo contamos, coincidiendo con la capitalidad gastronómica ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Bueno, pues a esta hora hay miles de andaluces que se están preparando unas oposiciones. Las academias están a tope. En los últimos tiempos se han disparado los alumnos, el número de alumnos, solo en Málaga, de 300 a 1.500 alumnos en unos meses al sitio al que vamos a ir. El perfil del opositor varía, pero todos persiguen lo mismo. Un trabajito para toda la vida. Vamos a pasar al numérico. Tenemos 10 minutos para hacer el test. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Así se trabaja a diario en una academia de preparación de oposiciones que en los últimos meses ha multiplicado por cuatro su número de alumnos y es que el sector vive un momento dulce por la gran cantidad de ofertas de empleo público anunciadas. Ahora estamos en clase de psicotécnico de Policía Nacional. Les queda ya solo esta prueba. Por eso queda un grupito así más pequeñito. Ya les queda esta última fase. Ya han pasado todos. ¿Cuál es la clave para acabar una oposición con éxito? Los que de verdad tienen esa actitud, los que de verdad tienen ese tesón, esa constancia y los que de verdad tienen ese ahínco y ese empeño por ser en este caso Policía Nacional. Aparte de ser Policía Nacional, ¿qué buscas al opositar? Una oposición también conlleva un puesto fijo, un puesto estable. Esta es mi cuarta convocatoria y diariamente he llegado a estudiar 12 horas. También entrenar, que no es solamente estudiar esta oposición. La alimentación, cuidártela para todavía superar las pruebas físicas mejor. Entonces, es un cúmulo de todo. ¿Ha habido momentos en los que has pensado en abandonar? He tenido momentos que sí, he tenido momentos son mi cuarta convocatoria, previamente estuve también para la policía local. Entonces, llega un momento que tú dices lo conseguiré o no. Requiere mucho esfuerzo, saca tiempo para estudiar, para la casa, para atender a tu hijo. Pero estáis con el psicotécnico, ¿no? Esto también se prepara, ¿no? ¿En qué consiste? Pues son ejercicios de muchas capacidades, de verbales, de cálculos, sobre todo de inteligencia general. Y tienes que prepararlo para tener más agilidad, para que en el momento de la prueba pues lo veas rápido y no te equivoques. Bueno, ¿algo que decir a ese tribunal de la oposición? ¡A por ello! Tú que llevas tanto tiempo preparando a personas, a opositores, ¿tú cuando alguien entra por esa puerta sabes si se va a sacar la oposición o no? Pues intuyes algo, pero al final te sorprenden. Personas que estudian mucho al final acaban aprobando y otros que el primer año, por lo que sea, no los ves ahí en el tema pero después acaban dando un cambiazo y acaban aprobando. Al final depende de la persona. Ellos se saben todas las curvas de la oposición, las preguntas trampa y todas estas cosas. Ellos te van guiando y te van diciendo acordaros que hay que poner esto que puede ser que caiga, que casi siempre cae, que ha caído tantos años, que no ha caído. Dos trabajos, una familia y una oposición, ¿eso se puede llevar para adelante? Llevo dos años, estaba a punto dos veces y me he quedado por décima y yo creo que es posible. ¿A qué opositas? Justicia. Es mi sueño y lo he visto en mis sueños y dicen que los sueños se hacen realidad, entonces, ¿por qué no? Rafa es otro de esos alumnos que cada martes asiste a clase para optar a una plaza de auxiliar administrativo. A él la vida se lo ha puesto un poco más difícil, sufre una discapacidad visual. ¿Cómo te las arreglas para poder seguir una clase, para poder seguir un temario? Pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, trabajo mucho con audios, mucho con ordenador. Antonio, también que es mi profesor, me ayuda mucho, me envía cosas ampliadas. Todos los días me levanto a las 8 de la mañana, me pongo a estudiar, desayuno, sigo estudiando, almuerzo, sigo estudiando y veo a la familia y a la novia, que la novia es de Ceuta, lo que se puede. Con esta dificultad, ¿tú también confías en que te sacarás la oposición? No, no, yo confío no, yo sé que tengo mi plaza, voy a por ella, la tengo aquí, la tengo visualizada y voy a ir a por ella. ¿Qué porcentaje de aprobados? Por ejemplo, las últimas del Estado, tanto en mi excedido como en los auxiliares, han aprobado nuestros unos 138 alumnos de unas 1.500 plazas en toda España, es una cifra bastante elevada. ¿Vosotros ya habéis aprobado? Sí, hemos aprobado y con plazas. Yo me enteré por teléfono, estaba en el trabajo, yo lloré, salté, reí. ¿Ha merecido la pena el esfuerzo? Para mí sí, porque he obtenido la recompensa que buscaba. Es algo que, tanto por lo que uno ha luchado y ver que lo ha conseguido, la verdad es que da mucha alegría. ¿Qué le dirías a las personas que en estos momentos están encerrados en esa biblioteca preparando una oposición? Ah, que merece la pena, que sigan. Que sean perseverantes, pero sobre todo que no se rindan. Que tomen nota los opositores y suerte de la buena en el examen. Y hablando de exámenes, ojo con lo que viene ahora. ¿Saben ustedes que cada vez hay más personas que suplantan a profesionales para sacarse el carnet de conducir? Sí, sí. Que hacen trampas en los exámenes para conseguir el carnet. La Guardia Civil lo sabe y ha reforzado la vigilancia en los exámenes teóricos. Así que si te cogen suplantando, prepárate porque hay sanciones que van desde los seis a los tres años de cárcel. Mucho cuidadito con esto. José, tú eres profesor de autoescuela. ¿Conocías esto de que la gente copiaba en los exámenes teóricos? Sí, sí. Hay conocimiento sobre eso, claro. Estamos viendo que de un tiempo a esta parte y no solamente es en la provincia de Jaén, pues hay unos intentos de tratar de realizar determinados fraudes. Posibles suplantaciones de identidad, es decir, una persona que pretende hacerse pasar por otra porque es bastante parecida y entonces pues trata de falsificar el documento y se examina sobre todo en el teórico más que en el plástico. Con pinganillos, con camarillas ocultas. Microcámaras que permiten visualizar pues el test y así quien está afuera pues puede ver las posibles respuestas o sistemas de audición a través de pinganillos pues para tratar también de contactar y por tanto pues que le facilite cuáles son las respuestas correctas. Tú te estás sacando el carnet de conducir, ¿no? ¿Ves fácil copiar en un examen teórico? No lo creo, no lo creo, vamos, no se me pasa por la cabeza pero que no, 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 o sea, evidentemente están sus profesores, están dos pendientes, no, aparte de bueno, de que no, es algo, vamos, estamos todos juntos a uno al lado del otro pero vamos, que cada uno tiene su pantalla, no puedes ver ninguna más que la tuya y demás, ¿no? Entonces lo veo complicado. Ahora mismo ya se hace todo por ordenador, o sea, ya las preguntas que tú tienes de al lado no coinciden ninguna, es muy difícil porque hay una batería de preguntas muy amplia y lo único es eso pues que no haya por los típicos relojitos de pulsera, los pinganillos. Algún caso más ha sucedido, bueno, ya hemos tenido que dar a hacer nuestra pertinente denuncia y ya está. La Guardia Civil está allí pendiente de la gente. Efectivamente, bien porque nosotros les hemos llamado porque como antes han tenido que presentar la documentación en jefatura, pues ya por el olfato, por la experiencia decimos aquí hay una posibilidad o porque lo tenemos anotado que en alguna otra provincia ya ha ocurrido y entonces el sistema nos alerta, y también pues comprueba documentación, visualiza físicamente a la persona que está allí delante y ve la documentación que aporta, también a veces los rastrea por si también hay algunos medios tecnológicos que estamos comentando bastante avanzados que tratan de realizar esta práctica. Una vez sí me comentó un alumno que había un alumno que tenía hasta apuntes fuera y a mí me extrañó eso mucho porque yo sé que no es como antes que están dando puertas continuamente alrededor de las mesas pero de vez en cuando, hombre, de ahí a sacarse una chuletita, a sacarse un folio, pero me comentó que sí, que el de al lado tenía varios folios encima de la mesa. ¿Y se ven de lejos la gente que parece que van a copiar? Sí, se puede ver, sí se puede ver, se puede intuir más o menos un poco de quién va por ahí. Es un delito de identidad, de usurpación de identidad y pueden llevar pues la prisión de incluso de seis meses a tres años. Tú que eres profesor de autoescuela, ¿le das importancia al teórico? ¿Tú crees que una persona que no lleva preparo al teórico... Esa es la base, esa es la base, esa es la base y como yo le digo a mis alumnos, esto ya no está solamente en aprobar el teórico para poder coger el coche y ya olvidarte de las velocidades, no, eso es la base. Si queremos ser buenos conductores, como todo, o sea, tú tienes una teoría pero vamos, como el que hace una carrera de médico, hace una carrera de... Tu parte teórica es la parte práctica, pero no puedes olvidar la teórica importantísima. Es muy importante el teórico, bastante importante porque luego después los alumnos realmente llegan al práctico y tienen muchas lagunas. Evidente que con un buen teórico afronta mejor el práctico. Esa gente que copia y luego llega al práctico ahí se va a notar. Peor va a ser, ¿no? No lo hagan, primero por su propia seguridad y el resto de usuarios que lo van a hacer y en segundo lugar pues que vean que tenemos un sistema bastante organizado, bien protocolarizado, no solamente en la provincia de Jaén sino en toda España por la interconexión de registros que tenemos y unos controles exhaustivos y rutinarios por inspecciones a través del grupo de apoyo con sus propias manos y uno a uno así hace Francisco Javier al día 3.000 ladrillos como este una técnica que se remonta a hace 5.000 años. Dicen que el ladrillo hace 5.000 años ya se hacía. Y que se hacía de esta forma. Y de esta forma. Hay por quien le da por los rústicos, quien le da por los modernos pero vaya, todavía se sigue poniendo y hay gente que todavía apuesta por ello. Y son duradero, ¿no? Sí. Eso no se rompe. No. Se ha hecho a conciencia. Este taco son ciencia para que dule toda la vida. Entre 4 y 6 semanas invierte Francisco Javier en hacer cada una de estas piezas. Las hace a conciencia de manera artesanal. Gracias a personas como él la tradición de los tejares sigue viva en la exarquía. Enseguida se lo contamos y será como siempre aquí en Andalucía Directo. Pero antes hacemos una paradita en la casa de este jovenzuelo en Marbella. Nos llama a su familia atentos a lo que tienen que decirnos porque igual podemos ayudarles. ¿Verdad que sí? Buenas tardes. Pues sí. Es importante, Modesto. Muy buenas tardes. Mira, te voy a presentar. Te presento a Benjamín. Él tiene 7 años y a su mami, Natalia. A Benjamín le fue detectado un tumor cerebral el pasado mes de octubre. Salió del hospital el 11 de enero. Ese tumor le ha sido tratado pero le ha provocado falta de movilidad en las piernas. Desde entonces Benjamín tiene que salir a la calle en silla de ruedas. Desde enero su madre intenta que vuelva al colegio o vuelva a poder bajar a la calle a dar un paseo pero se ha encontrado con una gran dificultad. Bueno, primero la silla de ruedas pero el problema que tienen ¿te ayudo, Natalia? Es que viven en un cuarto sin ascensor. En un cuarto sin ascensor. todo se hace mucho sin ascensor. Ellos viven en Marbella en un cuarto sin ascensor y Natalia lo está intentando todo para hacer posible que su hijo pueda ir y volver del colegio con toda normalidad porque Benjamín pesa 30 kilos y bajarlo por las escaleras no es viable entiendo para ti. Sí es. Hola ellos son los chicos de aquí los vecinos del gimnasio. Muy buenas tardes Natalia recibe la ayuda muy buenas tardes Miguel y Daniel de estos dos ángeles ¿no? Sí ellos me ayudan por las tardes a bajarlo y a subirlo porque no he encontrado no hay quien pueda hacer ese trabajo esa labor son voluntariamente lo hacen. Claro ellos trabajan son trabajadores de un gimnasio cercano ¿y cómo os enterasteis de que podíais ayudar a Natalia y a Benjamín? Pues un compañero bombero del gimnasio nos avisó de que ellos estaban bajando un segundo de la mañana y que si podríamos ocuparnos por las tardes y por supuesto no cuesta ningún trabajo aquí estáis aquí estáis bueno pues vamos a ver la maniobra que tienen que hacer ellos a diario para hacer posible que Benjamín pueda ir al colegio o pueda dar salir a la calle a dar un paseo con su madre Natalia tú lo primero que has intentado es cambiarte de piso mudarme sí he buscado por todos los medios por todas partes para que el niño pueda tener entre paréntesis una vida normal que pueda salir lo primero al colegio segundo por las tardes hacer esto pero no no hay piso los alquileres están por las nubes no no hay lo que me dicen aquí que no hay claro tú pagas 500 euros al mes por este piso este cuarto sin ascensor y no puedes pagar más de eso no no porque ahora mismo tuve que dejar de trabajar tuve que renunciar al trabajo porque tengo que dedicarme al niño al 100% y no encuentras un piso en Marbella que valga lo que tú estás pagando ahora con ascensor no la otra opción que tienes es que alguien te dé el servicio de ayuda con tu hijo para subir y bajarlo por lo menos para ir al colegio pero que ha pasado con esto ha solicitado ayuda sí por todas partes asociación fundación y me han dicho que no que este tipo de ayuda no hay no existe entonces por medio de una fundación que es Savoy contacté con un un hombre con Pepe Reina y él me hizo la conexión falta todavía un piso y el bombero fijaos la maniobra y el esfuerzo que tienen que hacer estos hombres porque bueno ellos están muy fuertes y lo hacen prácticamente parece que no están haciendo ningún esfuerzo pero lo hay imagínate tú no podrías hacerlo Natalia más tú vives sola con tus hijos no estás separada la niña tiene 12 años y es imposible es imposible los bomberos me decías que alguna vez han venido a bajar a tu hijo de casa sí sí ellos vienen por la mañana ya hemos llegado para que él pueda ir al colegio vamos a poner ahora compañeros las imágenes que tenemos de los bomberos haciendo la misma operación que también lo han hecho voluntariamente en otras ocasiones vamos a verlo y una cosa iba a preguntar este ratito es el que María el estado de salud de Benjamín se supone que va a ir mejorando va a ir evolucionando bueno sí él está muy fuertote como veis y tiene muchas ganas de volver a jugar al fútbol ¿verdad Benjamín? mira mira que sonrisa se le pone cuando le digo de ir al cole menos pero cuando le digo de volver a jugar al fútbol se le pone una sonrisa así de grande ¿verdad Natalia? sí la verdad que sí bueno la evolución que va a tener la evolución su enfermedad pero se supone que va a mejor sí que volverá a andar sí por lo tanto él tiene que tratar de hacer una vida normal que es ir al colegio es salir ahora a dar una vuelta como lo que han hecho los chicos de bajarlo pero si yo no en esa cuarta planta con con todo lo estás encerrada no puedo estoy limitada lo que estoy limitada gracias a Daniel y a Miguel hoy Benjamín sale a la calle a dar una vuelta y ojalá si alguien escucha o ve esto Natalia necesita un piso por 500 euros en Marbella con ascensor o alguna asociación que le ayude a hacer esta maniobra diario porque Miguel y Daniel están encantados de hacerlo pero entendéis que tienen que ayudarle a alguien a diario bueno pues si alguna persona que está viendo este directo de nuestro amigo Benjamín y cree que puede arreglar de alguna manera este asunto o solventarlo aunque sea parcialmente que no duden en ponerse contacto con nosotros y rápidamente hablaremos con la familia un abrazo para todos por ahí y para esos dos voluntarios y para los bomberos es una ruta de tarpa donde podéis debuchar el atún rojo salvaje de Almadraba y os va a encantar os va a encantar como brilla ese atún rojo de Almadraba la verdad que sí piquísimo muy bueno muy bueno este trozo es el galete del atún el galete del atún es como la copocha de todos los pescados parece como carne sí parecido al rabo de toro más o menos parecido al rabo de toro mezclamos un potaje con sus verduras tradicionales de toda la vida con tinta de calamar y fume de pescado sí hasta el próximo domingo se puede disfrutar de esta ruta del atún con tapas tan exquisitas como esta que hoy le llevamos a casa y será como siempre aquí en Andalucía Directo enseguida lo probamos mientras cortamos el tiempo para mañana jueves brumas en la mitad occidental de Andalucía cielos poco nubosos en el litoral mediterráneo nubosos en el resto abriéndose claros a partir de la tarde temperaturas en ascenso en la parte occidental veamos si esto será así en Cádiz Marina buenas tardes pues aquí en la provincia de Cádiz hemos comenzado el día bastante gris con algunas nubes que todavía quedan pero que se están despejando como ves esas nubes que ves por ahí al fondo van a ir desapareciendo y ya de cara a mañana se espera que el día amanezca prácticamente despejado salvo por alguna bruma matinal en la zona del estrecho el viento va a soplar de componente oeste va a haber poniente en el estrecho y en cuanto a las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ahora de hecho que hay veces que te sobra la manguita y otras veces que te la tienes que poner vamos a tener en torno a los 21 grados de máxima en la capital un poquito más unos 22-23 en la zona del interior como aquí en Medina Sidonia y unos 17 grados de mínima para mañana saludos a Medina en Almería Mar Gutiérrez el viento ¿no? pues el viento sigue siendo el protagonista en la jornada de hoy sobre todo en Almería capital y en el poniente donde seguimos con 17 grados de máxima unos 18 de mínima y en el interior y la zona de la sierra también las temperaturas máximas siguen elevándose cielos despejados alguna nube dispersa y ausencia de precipitaciones en Córdoba Carmen Ramos ¿cómo van? ¿cómo van los patios? seguimos ahí muy bien los patios están flores, flores y venga flores pero es verdad que el viento también está fastidiando un poco porque los niveles de polen están altísimos y más de uno lo está padeciendo en su casa no quiero mirar al lado bueno el caso que mañana las temperaturas van en ascenso se alejan esas nubes máximas de 30 mínimas de 14-15 grados una pregunta ¿ha sido la feria allá de Sevilla? ¿ha sido la feria? ¿tú qué crees? ¿qué te has puesto? ¿qué te has puesto? ¿cómo te has vestido? pues como Dios manda hay que vestirse a cada sitio hay que ir según corresponde bueno pues hoy tenemos unos empresarios cordobeses muy premiados y muy reconocidos en el mundo que nos van a mostrar sus propuestas para ir a la feria a la de Sevilla a la de Jerez a la de Córdoba y a la que nos apetezca pero eso dentro de un ratito ya pues atentos los chicos y las chicas de los chicos y las madres de los chicos las abuelas de los chicos porque esto que nos va a enseñar Carmen promete Huelva Lorena cuéntanos bueno pocos cambios para mañana en nuestra provincia vamos a seguir con esa nubosidad incluso con precipitaciones que van a ser débiles y ocasionales en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y ese viento como estás comprobando en la jornada de hoy que ha sido algo desagradable también para mañana con vientos del oeste y que van a soplar con fuerza también como en esta jornada y bueno tranquilidad porque la jornada del jueves va a ser una jornada de transición parece para que llegue el fin de semana y tengamos unos vientos mucho más suaves que los de hoy y temperaturas más altas de momento para mañana máximas en torno a los 23-24 grados y las mínimas que se quedan en los 16 en Málaga todavía conmovidos por la historia de nuestro querido Benjamín María Lamas ¿cómo van las cosas en cuanto al tiempo? bueno pues en resumen sol y calor mucho calor vaya día que hemos pasado hoy y así va a ser mañana no bajamos de los 20 prepárense para guardar las chaquetas los abrigos y todo un abrazo María en Jaén nos lo cuenta el hoy pues tiempo primaveral y sin grandes cambios en la provincia de Jaén por la mañana volveremos a ser testigos de cómo algunas nubes toman el cielo jienense pero a esta irán desapareciendo a medida que avance la jornada y el sol de nuevo se convertirá en el protagonista del día las temperaturas también se mantendrán de forma más o menos estables con unas máximas que pueden llegar a alcanzar los 26 grados y unas mínimas que no van a bajar de los 15 aquí en esta provincia andaluz gracias Eloy en Sevilla en el Real un día más Teresa Núñez que está protegida en los cielos parece que te están pasando 5F18 que están dejando una estela roja y blanca sobre tu cabeza pero son farolillos has visto los farolillos que hay en mi cabeza farolillos rojos y blancos cielo azul celeste totalmente como te lo voy a enseñar aprovecho mi traje azul celeste también de picosar azul y el cielo el cielo va a estar mira te voy a dar la vueltecita para que tú lo veas y la flor también muy flamenco sobre todo y la flor también que te gustan a ti mucho los complementos y ya sabes me los pongo grandes para que se luzcan yo soy muy de complemento muchas gracias bueno pues totalmente muy de avalorio pues te cuento que los cielos van a estar azul como el color de mi traje porque seguimos con una nubosidad media alta pero solamente por las mañanas que tapa el sol a media tarde que nos da un fresquito muy bueno y muy agradable durante las horas de más calor en el recinto ferial pero que continuamos con unas temperaturas totalmente veraniegas hoy vamos a llegar incluso a superar los 30 grados y mañana vamos a continuar así con cielos completamente despejados con temperaturas que van a llegar a los 16 grados de mínima y a los 30 de máximo como te digo temperaturas muy agradables muy suaves para disfrutar de esta semana grande en la provincia de Sevilla enseguida estamos con Teresa que en la feria de Sevilla se mete donde no se mete nadie y encuentra lo que no encuentra nadie y si no van a verlo a continuación el tiempo en Granada Carmen González veo que te está molestando hasta el sol de lo que aprieta ¿verdad? me molesta el sol con lo que aprieta pero tenemos una primavera bellísima en el interior de la provincia y también en la costa de donde acabamos de llegar ahora mismo estamos en venta del rayo con una imagen espectacular de unas huertas que lucen preciosas con unos agricultores que veníamos por ahí a lo lejos cultivando y la verdad que no nos podemos quejar del tiempo que estamos teniendo últimamente muy agradable ni frío ni calor lo que nos gusta pero bueno ¿esto va a continuar? parece que sí de momento para mañana tiempo muy similar al de hoy hoy hemos tenido un viento un poquito molesto en la costa pero no con mucha importancia porque hemos disfrutado de esa cala honda tan bella y tan bonita y para mañana en el interior temperaturas que siguen similares a las de hoy alguna nube alta sin importancia y temperaturas incluso que van a subir para mañana en la provincia de Granada en la capital concretamente 28 grados de máxima y 12 de mínima nos gustan los cielos de Granada nos gustan las cosas de cala honda vamos a ir enseguida allí y nos gusta esto ¿son de los golosos que no pueden resistirse a uno de estos? ¿cómo se hacen? los auténticos bombones artesanales hoy desde la pastelería José Miguel de Alaurín el Grande se lo enseñamos voy a probarlo bien no sé que esto está muy feo pero no puedo resistirme que bonito que bonito llueve chocolate tenemos que subir y bajar la temperatura adecuadamente hoy van a descubrir todo el trabajo que hay detrás de un bombón artesanal en unos minutos se lo enseñamos y lo probamos también por supuesto será como siempre aquí en Andalucía directo me ha gustado a mí eso de la lluvia de chocolate me ha gustado buenas noticias para la restauración almeriense Casa Puga y el Hotel Catedral acaban de conseguir un magnífico reconocimiento una buena noticia precisamente en el año de la capitalidad gastronómica para Almería vamos a disfrutar de la historia de estos establecimientos Hola buenas tardes ¿Cómo lo más? Ponte dos cañas y yo quiero una ensaladilla rusa por favor y yo champiñona bueno Casa Puga recomendado ya y distinguido en la Guía Repsol 2019 otro distintivo más chicos habéis elegido Casa Puga para tomar un aperitivo lo habéis hecho también porque está recomendado en la Guía Repsol y porque es conocido de sobras por todos claro Casa Puga es un mítico en la capital almeriense y hombre tiene más de 100 años de historia y la verdad que el sabor de sus tapas le hace justicia a Casa Puga es un bar muy bueno y unas tapas exquisitas la verdad si es un sitio emblemático en el que todo el mundo viene cuando pasa por Almería para pasar un buen rato y es exquisito el año que viene se cumplen 150 años de este emblema de Casa Puga que se fundó en el 1870 y tú el trabajador más antiguo ¿cuántos años lleva? 40 años 40 años impresionante es un bar que se mantiene y lo está aquí pasando fotos de toda la gente que ha pasado por aquí y que es de los que tiene más solera 40 años estaba ya estaba su padre antes y el tío su padre estaba adiante que lleva ya toda la vida muchísimas generaciones ¿cuál es la clave de que esto se mantenga y que siga siendo un punto de referencia? una buena armonía con toda la gente yo tengo voy a cumplir 71 años yo llevo aquí como aquel que dice desde que nací porque yo nací yo aquí había una puerta donde me ponían la garrafa para no poder salir y yo he conocido aquí muchísima gente muy buenas muy buenas mira es que hemos visto recomendados en la guía Repsol y por si sería posible alguna mesita que me recomen los dos claro que sí muchas gracias José Torrente chef del hotel catedral que ya está distinguido con la recomendación en la guía Repsol sobre todo por vuestra cocina y por la utilización de productos almerienses efectivamente nosotros desde que abrimos el hotel catedral siempre hemos intentado hacer la tradición y sobre la tradición la innovación aquí tenemos una muestra de platos que más o menos hay algunos creativos otros son la tradición que es el arroz caldudo de toda la vida aquí en Almería se llama arroz caldudo o arroz caldoso seguidamente tenemos la tascaburra o ajo colorado tenemos unos andrajos con conejo que se hacen con una pasta fresca que esto es un plato tradicional similar a los grullos el típico tomaterrá y de postre hemos preparado unas tarbinas que es uno de los platos también súper antiguos pero de nueva creación bueno chicos vamos a serviros platos típicos de nuestra tierra nuestro arroz caldudo y nuestro atascaburra muchísimas gracias espero que gusten que disfrutéis si son productos de Almería seguro que estarán buenos muchísimas gracias una cocina exquisita y productos de calidad que avalan la trayectoria de estos establecimientos 100% almerienses bueno eh que maravilla ir a comer estos días a Almería y también a Barbate donde hasta el domingo se puede disfrutar de la ruta de la tapa del atún en la que participan 26 bares tapas tradicionales e innovadoras también al servicio de un producto de calidad sublime que hoy llevamos hasta casa Barbate es la ciudad del atún y lo celebra llevando directamente este manjar de la almadraba a la mesa el atún es la joya de la gastronomía barbateña y por ese motivo pues celebramos la semana gastronómica que la hemos tenido desde el día 1 hasta el día 5 y ahora continuamos con la ruta por los diferentes establecimientos de aquí del pueblo es una ruta de tapas es una ruta de tapas donde podéis degustar el atún rojo salvaje de almadraba y os va a encantar os va a encantar Francisco nos va a sorprender vuestra tapa yo creo que sí aquí tenemos un alga nori y una pasta guantón y esto directamente al aceite y esto lo pasamos a freírlo una fusión asiática sí, sí un poquito ya que ahora mismo lo que se está estilando con el tema del crudo y demás una vez que tenemos la base cogemos lo que es el atún ¿vale? este atún tan nuestro ¿qué parte es? del atún pues esto es descargamento de atún ¿vale? ya procedemos a cortarlo ¿esto es? es un marinado de soja cítrico y picante esto sería la tapa que tapa para que no entre nada antes de ponerla la loncha de jamón y nosotros hemos decidido ponerle un atún crudo con la base que hemos preparado antes echamos esto verde que está aquí que es un arroz vietnamita esto son unas huevas de lumpo de la tierra le pondremos un poquito de rábano y por último pues le ponemos esta pipeta que va con el mismo marinado Francisco pues habrá que probarlo ¿no? vamos allá ¿no? venga apretamos aquí ¿no? sacamos como en un laboratorio ahí está y abroarlo riquísimo muy bueno muy bueno porque ¿de dónde viene? de Palencia somos palentinos no se podía perder uno el atún rojo de almadraba claro claro y hay que repetir eso es desde luego que sí 26 bares y restaurantes participan en esta ya tradicional ruta de la tapa este trozo es el galete del atún el galete del atún es como la cococha de todos los pescados ¿por qué hemos utilizado este trozo? porque es una parte más gelatinosa más jugosa también se puede lo que hemos hecho este año es estofarla aquí en el restaurante Abreo Pinto en Barbate lo que hemos hecho es estofarla he hecho un estofado ¿no? que tenemos aquí con muchas verduritas ¿no? que se le echa es como un guiso tradicional como el rabo de toro pues veríamos este es un pan brioche ¿vale? en forma de perrito se rellenaría esto sería se presentaría quizás a la tapa innovadora ¿no? porque tenemos tres premios ¿no? la mejor tapa la tapa innovadora y la tapa tradicional que se sabrá este sábado este sábado bueno ya veremos a ver qué tal cómo se porta el jurado te lo puedes llevar hasta la calle ¿eh? yo creo que tenemos que probarlo ¿no? sí hombre está calentito y todo venga la una la de dos la de tres virtud de aquí tenemos una tapa muy especial pues sí la verdad que es muy especial porque mezcla lo que son los productos de nuestra tierra de la huerta de Barbate con con nuestro producto el atún el atún mezclamos un potaje con sus verduras tradicionales de toda la vida con tinta de calamar y fume de pescado sí un trozo de atún ¿de qué parte? pues del plato la parte de arriba del descargamento lo echamos a la sartén ¿no? ¿cuánto tiempo? nada eso es sellarlo nada más que quede jugosito por dentro y a la tapa vamos ¿hasta el domingo tenemos para probar esto? hasta el domingo nosotros lo probamos ahora ya ¿no? venga vamos allá bueno pues maravilloso ¿eh? espectacular onda que no hay que ir a Barbate el que pueda que no se lo pierda estos días bueno decíamos que Teresa se cuela sin permiso en todas las casetas de Sevilla regresamos al Real y nos metemos en una de las más grandes que hay en el recinto de la feria sevillana en la calle Ignacio Sánchez Mejía 101 en plena cocina la que ha leado Teresa que quiere ver de cerca cómo se hacen las cosas venga marchando una botellito acercamos a una de las casetas que tiene la cocina más grande de todo el Real Modesto acaba de salir una de montadito pero queremos saber mira aquí va lo de Choco cuáles son las tapas que más salen y la ración además de la tortillita los lagartitos solomillos hay de todo venado y nosotros no paráis de trabajar y sobre todo a esta hora cuántas horas se puede trabajar un día como hoy que es festivo 16 o 17 horas ¿cuántas horas? 16 o 17 16 y 17 horas y no sé si es muy indiscreto pero te voy a preguntar económicamente si interesa si interesa ¿cuánto cobráis la hora? aquí paga bien aproximadamente unos 10 o 12 euros la hora mínimo los que vienen por ahora los que están aquí todos los días cobran más o sea que hacéis dinero en las ferias aquí sí vamos a acercarnos porque queremos ver cómo se cocina entre los fogones ¿qué estás que estás marchando tú? lleva las ferias ya de calamares adobo adobo a tope la freidora que no para ¿no? 24 horas funcionando 24 horas 24 horas ¿qué se está haciendo en esta freidora? cuéntame ahora mismo mira adobo calamares el enarinador el enarinador tú eres el enarinador aquí harinando y ayudando ayudando aquí a la freidora ¿cómo se hace? lo curre después lo juntas y para adentro ¿cuántos kilos de choco pueden salir un día como hoy? aquí en esta cajeta hay unos 25, 30 o 40 40 kilos de choco en un día y en una noche o en una noche unos 20 se trabaja bien hombre se pasa calor se pasa frío se curra mucho mira como estamos no paráis no paramos en estos días pero esta semana de feria de trabajo ¿qué supone para ti? hombre me supone que es un denito que gana muy bueno y hombre y para ganar y eso no lo gana lo que gana en un mes y medio no se gana o sea tú ganas en una semana lo que se gana normalmente en un mes y medio más o menos tú eres padre de familia me imagino aló por aquí le están metiendo prisa vamos a acercarnos claro está interrumpiendo el de la tortilla camarero pero que aquí los camarero hacéis de todo ya no solamente los cocineros ¿qué está haciendo? se ha puesto malo el compañero y te ha tocado a ti te ha tocado ¿le merece la pena trabajar en feria? no tampoco no le da mucho nada entonces lo hace por amor al arte por amor al arte no pero no está compensado no vale ¿cuántas horas trabajas tú al día? por las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana muy cansado muy cansado muy cansado muy cansado bueno pues nada os dejamos nos quedamos aquí modestos entre chocos entre frituritas y entre lo mejor de la feria que es la comida bueno pues eso lo hemos grabado hace un ratito en esta gran caseta de la feria de Sevilla y ahora estamos en directo ¿qué te ha pasado Teresa? ese no es tu traje ¿no? ¿o qué? ¿qué te ha pasado? ¿te ha roto algo? no 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 ese no es mi traje mi traje gracias a Dios está intacto todavía no tiene absolutamente nada mira mira la vueltecita la vueltecita que nos falta está perfecto ¿y qué le ha pasado entonces a esta mujer? gracias Modesto bueno pues mira te cuento porque justamente en la feria estamos en la calle Flotte India que si te enfoco al lado ves que estamos en la misma feria que es que no no nos hemos ido muy lejos hay un habitáculo especial para todas aquellas flamencas que han tenido un desaguisado como este pues se vienen para acá y se lo arreglan en un peniquete ¿qué te ha pasado a ti? vamos a preguntar a ver cuáles son los desposidos como te lo digo porque muchas veces mira tanta calle del infierno tanto baile que la gente te pisa la gente que se sube al caballo lo que es una feria o una romería o una fiesta y a todas estas chicas ¿a todas estas chicas se les ha roto algo? roto el vestido vamos a preguntar a ver que nos encontramos ¿qué te ha pasado a ti? que estamos andando por la feria y me la han pisado ¿quién te lo ha pisado? ¿quién te ha hecho eso? por favor íbamos de la calle en verdad una que está andando a ver que lo vea le has tenido que poner imperdible sí hasta que viniese para acá porque entonces se me iba a... claro a mi todavía más y te has enterado que existía este punto en el que te lo arreglan en un momento y has dicho me vengo sí si no ¿qué hubieras hecho? bueno pues si no los alfileres todo el día porque vamos a casa no lo conciben ¿no? no creo vamos a seguir preguntando a ti también dime dime Modesto no te iba a preguntar ¿cuánto cobran por arreglar estas cosas? esto será caro en la feria todo es caro que no que no que eso es lo mejor que no que no que esto es gratis esto es gratis ¿cómo que es gratis? como te lo cuento ¿así? totalmente gratis que esto es un servicio que pone Paco Molina que vamos a hablar ahora mismo con él y que te va a contar cómo se le ocurrió la historia pero mira ¿qué te ha pasado a ti? mi marido hija que bailar una sevillana va a pisar volante ¿le ha pisado su marido? y encima vaya pisotón y nada aquí viene Mamolina vaya pisotón te ha dado tu marido dice Modesto tiene mucho arte ¿dónde está tu marido? tiene mucho arte tiene mucho arte vaya pisotón que la va o no dice tu mujer que tiene mucho arte pero yo lo que creo que yo bailo muy bien muy bien y entonces llego estamos pegados pegados y que es fuerte que te ha pegado demasiado a ella ¿no? dice que pisa fuerte oye Teresa hay que ver las cosas bueno pues a ver si te lo arreglan dime Modesto algún traje reventado por demasiado apretado alguna faja mal colocada son los que más porque tú sabes que nos lo entallamos demasiado y ¿qué pasa? que te pone a comer friturita y eso no aguanta a ver que yo vea por aquí ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado a ti? al niño que se le ha descocido por la braqueta el pantalón pero ya lo he solucionado ya lo ha solucionado ya lo ha solucionado ya está solucionado por aquí hay alguna flamenca que le haya reventado el traje literal me han pisado vaya 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 esto es un problema claro fíjate fíjate bueno aquí estamos con Paco Molina que es el que ofrece este servicio que Modesto no se lo podía creer totalmente gratis ¿cómo se te ocurre? lo importante es solucionar los problemas lo importante es solucionar los problemas después ya si hay que asumirlos se asume el costo y se acaba ¿cómo se te ocurrió? porque esto lleva unos cuantos años aquí en la feria la verdad es que surgió de eso de un caso en el que yo estaba en una caseta llegó una chica alguien puso movió la silla la puso sobre el volante y ya no se dio cuenta se levantó y se descoció el volante entero y ya se puso a llorar porque era de la jarafe significaba que perdía el día entero de la feria se tenía que volver claro desde Sevilla y tú dijiste esto lo soluciono yo esto vamos a preguntarle a Isma Gelo que es la modista que está aquí yo no sé la de hora Isma cosiendo trajes ¿cuáles son los desavios y los desaguisados de los trajes de flamenca más comunes? ¿te viene mucha gente con el traje reventado? ¿por qué ha comido de más de la cuenta? totalmente las cremalleras sobre todo las cremalleras reventadas y los costaditos reventados los volantes pisados los canaceros que se me han montado el caballo al bajarme se me ha pisado todo eso bueno mira pues gracias a Dios estás aquí aquí bueno nos vamos que la flamenca que viene se queda en bata que no se que no se queda en pelotilla ¿vale? hasta las 9 de la noche ¿no? Paco hasta las 10 de la noche del viernes tenéis este servicio así que nada pues un aplauso para Paco y muy buen invento pues si llego a saberlo yo iba a ir con un compañero que se le rompió el botón de la bragueta porque iba también demasiado apretadito y si llegas a verlo hubiera pasado por ahí yo bueno vamos a Córdoba hablando de ropa de caballero para ver en esta ocasión qué posibilidades tenemos los chicos de vestirnos por derecho para ir a un acontecimiento como una fiesta o una feria de este tipo ¿no Carmen Ramos? Córdoba bueno desde luego lo que no te debe de pasar con esta ropa que vamos a enseñar ahora es lo que le pasó a tu amigo ayer en la feria ¿verdad José María? que es el diseñador un poco de la firma bueno esto no puede suceder bajo ningún concepto bajo ningún concepto la feria como fiesta que es hay que dignificarla y es un excelente momento para mostrar el buen vestir desde luego clásico partiendo siempre del concepto clásico estamos con Silvón es una firma cordobesa bueno además ese te pega yo te veo con ese traje de chaqueta a bajas que hay que tener la percha de este chico seguro además lo esperamos la percha la percha es importante bueno es una firma cordobesa nos interesa muchísimo porque además de ser cordobeses del año han conseguido impulsar su firma su marca hasta donde yo creo que ni ellos se hacían al principio la idea ¿verdad? Juan hombre cuando uno empieza con estos proyectos la verdad que poquito a poco va poquito a poco poniendo piedra sobre piedra y bueno la verdad que durante estos 10 años pues hemos dado unos pasos creemos importantes en París en París tienen también una tienda abierta hace muy poquito tiempo en París hacemos un año ahora estamos empezando ahí a cogerle el pulso también al internacional pero bueno muy contentos muy contentos con la expansión en Andalucía Andalucía sí tenemos ahora mismo son 15 puntos de venta luego tenemos 7 cortes en los cortes ingleses más la de París ¿cómo es ese hombre? mira yo creo que es un hombre divertido dentro de lo clásico como me decía aquí su diseñador los tobillitos al aire sin calcetín el modesto por favor bueno es una es una opción que con el calor que hace en la feria podemos permitirnos el resto por arriba con americana pero abajo con los tobillos al aire y esa es una opción como bien dice un poco más divertida más atrevida que para lucir en la feria de día es fantástica y salimos un poco del concepto del traje te está preguntando a Modesto a ver qué quieres saber estoy viendo yo en el caso de ese chico que cada vez se ven más pantalones y cinturones simplemente con un cordoncito si efectivamente ya bueno eso ha evolucionado mucho y ya el cinturón pasa a ser un complemento más que no el único ya hay pantalones con cordones o el propio tirante que hace de ajustable esta opción que estamos viendo ahora también es fantástica me encanta para la noche y el toque de la corbata como dice da una luz tremenda me encanta bueno además es que como tenemos nuestra feria a la vuelta de la esquina porque nos vamos a pisar sevillanos y cordobeses desde luego aquí piensan en cada uno de los detalles aquí hay esta ropa para niños ¿verdad Juan? sí este año pasado estrenamos la ropa de nuestra colección de kits que también diseña pues sí seguimos en calcetín pues ahora verás lo que te voy a enseñar Juan hay que ver lo que ha cambiado esto si a mí me dicen hace 20 años que un traje de chaqueta iba a ir sin calcetines por favor los de tenis no ni se te ocurra ponerte calcetines de tenis para ir a la feria al probador vamos ahí vamos a probarlo a ver ven al probador porque mira esto me encanta lo que voy a hacer ven aquí ven verás mira una, dos tú eres tu probador tan grande como este fantástico pasa pero mira mira vente mira a ver lo que tengo aquí conmigo esta Rafa pasa Rafa fíjate nos acercamos hasta aquí y esto te va a decir si está guapo si no está guapo todo lo que te pega y lo que no te pega Rafa buenas tardes buenas tardes esto que es ahora tú te has puesto tu prenda aquí y que ocurre un probador inteligente como veis nos da la bienvenida lo vas a probar tú ¿no? sí ponte delante nos ayuda un poco a la compra nos ayuda a la compra para que no tengamos que salir del probador cosa tan molesta ponte la chaqueta por favor ah no lo marcamos aquí sí ¿qué te dice el escáner? bueno ahora nos va a dar nos va a dar la prenda nos va a decir nos va a decir cuál es la prenda y nos va a dar una serie de opciones sobre ella ¿vale? bien aquí está pues si se trata de una americana lisa azul confeccionada con mezcla de algodón oye qué bonito esto ¿no? podemos cambiar la talla si le damos a cambiar de talla nos indica que es la 52 marcamos la 54 oye y si no puedo salir no puedo salir ¿qué hago? viene un dependiente ¿colicitamos la asistencia? sí y ahora inmediatamente bueno ¿qué esta gente piensa en todo? qué bueno estamos muy orgullosos bueno viene un dependiente en el que le ha aparecido en la tabla o en el reloj lo que hemos solicitado y rápidamente nos lo entrega enhorabuena vámonos para allá enhorabuena por este trabajo y aquí me quedo yo con estos chicos que seguro que no sé si me van a cantar unas sevillanas o qué pero preparados preparadísimos para ahí vamos a la feria de Sevilla ¿nos da tiempo? hombre quizás bueno ya lo veremos mejor de Córdoba bueno viva Córdoba y viva la feria de Sevilla viva Córdoba viva las empresas que lideran y hacen cosas buenas e interesantes porque generan imagen de nuestra tierra y generan empleo claro que sí un abrazo felicidades a esta empresa andaluza vamos a otro punto de nuestra tierra hoy nos hemos interesado por esos profesionales jóvenes que se empeñan afortunadamente en mantener viva la artesanía de nuestros ancestros y nos hemos colado en el taller de Francisco José en Vélez Málaga donde hace 10 años había 50 tejales como el que van a ver ahora y hoy apenas subsisten 14 miren que maravilla como se conservan estas tradiciones prácticamente igual lo hacen que hace 5.000 años hasta el corazón de la asarquía nos hemos venido hoy a una fábrica que todavía a día de hoy realiza de forma artesanal pavimento rústico Francisco Javier primera parte del proceso que es lo que tenemos aquí pues aquí tenemos la arcilla y la pizarra molía ¿por qué el material que da esta tierra es de tanta calidad? porque tenemos una arcilla muy potente y luego a la hora de cocerse da un color rojizo acabamos de hacer la mezcla de la arcilla la pizarra molía con agua y ya tenemos nuestro barro listo para eso pavimento artesanal me he criado aquí jugando así con el barro haciendo muñequito de barro aquí estaban tus padres tus tíos digamos que lo he mamado de chiquitillo y decidí pues de chiquillo al frente gracias a personas como él la tradición de los tejares artesanales sigue viva en Vélez Málaga y en este momento es donde entran en juego las manos de Francisco Javier a partir de aquí ya todo es artesanal todo artesanal aquí ya no hay máquina aquí no hay máquina y aquí las máquinas son las manos cada pieza que sale de aquí Francisco Javier pasa por tus manos todas pasan por mis manos y dicen que esto es una técnica milenaria de más de 5.000 años hay documentos que dicen que el ladrillo de hace 5.000 años ya se hacía y que se hacía de esta forma y de esta forma estas piezas estos ladrillos que estás haciendo hoy ¿cuánto tardarán en poder salir a la venta? un mes un mes porque tardaría una semana de secado ahora en este tiempo más el ahorno y el desahorno y una semana de cocción ¿qué pasa cariño? ¿cómo lo llevas? bien aquí estamos ¿cómo lleva hoy el día? bien hoy no hace tanto calor aquí estamos terminando a ver si termino y nos vamos a comer hay que ver Lupe el trabajo sacrificado que tiene sí mucho ¿pasa muchas horas aquí? muchas demasiadas se va por la mañana temprano y ya hasta la tarde noche ya no lo veo ¿tenéis niños? sí tenemos tres ¿tres niños? tres ¿se puede vivir hoy por hoy de los rústicos? sí más o menos no se vive no se vive como reyes pero para comer y para pagar todavía da y podríamos decir Francisco Javier que esto está recién salido del horno recién sacado del horno están todavía calientes ¿dónde está? su color rojizo su color estamos dentro de un horno que se cierra una vez al mes una vez al mes se cesaría de manera herméticamente quedaría una boquilla de acceso para empezar digamos a prenderle fuego y luego ya iría con biomaza con cáscara de almendra pues por la parte de los hartos unos quemadores y son duraderos ¿no? solo se rompe se ha hecho a conciencia se ha hecho a conciencia para que diga toda la vida ¿y dónde acabarán estos ladrillos Francisco Javier? pues estos ladrillos acaban en cazas de campo en piscinas en reformas en restauraciones de edificios históricos bueno lo que veo es un toque rústico y sobre todo algo que se ha hecho aquí a mano artesanal totalmente artesanal sin ningún tipo de maquinaria 50 tejares con 500 empleados llegó a tener la zona hasta hace una década hoy son apenas 14 las fábricas de cerámica que siguen manteniendo esta tradicional forma de trabajar el barro nos ha encantado un reportaje nos ha encantado que sean gente joven los que estén tirando de ese carro y nos ha encantado comprobar que este sitio maravilloso ha recuperado la bandera azul un reconocimiento a una de las calas más bonitas de Andalucía a una de las calas más bonitas que tenemos en el Mediterráneo además con unos fondos marinos bellísimos de los más bellos del mundo es una playa limpia accesible y con servicios cinco estrellas como quiere ser siempre este programa pero nosotros como si no vemos no creemos hemos ido a ver a comprobar y ahora a compartir el que ven uno de los paraísos de la costa tropical estupenda limpísima siempre quien es enamorada de Calahonda sí, sí venimos todos los años aquí bonito por fuera sí pero espectacular por dentro aquí tengo una tocalla buceadora que tiene que dar 77 años 77 años amante del mar claro si no no estaría aquí por fuera y por dentro y por dentro sobre todo me han dicho vamos a decírselo a todo el mundo que esta cala que se llama Calahonda porque hay un escalón tiene un fondo marino que es espectacular maravilloso maravilloso tiene una fauna increíble unos corales unos peces así es esta cala Calahonda que este año recupera su bandera azul este lugar es una maravilla sí, la verdad que sí está muy bien a mí me gusta mucho y más sobre todo para estar con ella para estar cerca tener el coche al lado y para venir con los niños es estupendo así que yo por mí sí se merece la bandera azul se la merece encantado ¿sabéis que este año ha recuperado esa bandera azul que le habían quitado hace tres años? sí, lo he leído nosotros cada vez que tenemos una oportunidad nos venimos desde que él tenía un añito estamos viniendo todos los veranos cada vez que ponemos nos escapamos ¿qué tiene esta playa para venir tanto desde Sevilla? he dejado las ferias de Sevilla para venirme bueno, entonces tiene que tener mucho esta playa tiene mucho en un pueblo que se vive sobre todo de la agricultura y del turismo en verano vosotros trabajáis ¿dónde? en el campo como casi todo el pueblo vaya la gran mayoría de la población pues no hay otra cosa ya lo habrás visto que esto es invernadero claro afortunadamente tenéis ese trabajo en el campo en la agricultura gracias a Dios y en verano el turismo también hace mucho alegría para vecinos pero también para visitantes que te vas a la parte del Peñón es precioso buzas por ahí enhorabuena por tener este pedazo de playa mucha suerte que tenemos vaya que sí suerte que tenéis enhorabuena hasta luego estupenda limpísima siempre quienense enamorada de Calaonda sí, sí venimos todos los años aquí y tenemos una casita aquí hemos venido unos días a limpiar y eso y estamos aprovechando los días la que ven es una playa accesible donde se respeta el medio ambiente y en la que no faltan servicios Miguel que es un atrevido se va a bañar ese baño es para celebrar que le han dado la bandera azul que mejor que celebrarlo bien remojado yo pienso que esta familia hoy está celebrando que a esta playa le han devuelto su bandera azul porque la merece sí, claro que sí nosotros somos de Granada pero nos gusta venir mucho aquí y de hecho el año pasado nos alquilamos una casilla aquí y se está en la gloria la presidenta de la entidad local autónoma que archuna Calaonda está feliz con el distintivo es una playa natural como podéis ver la arena es limpia las aguas cristalinas unos fondos marinos magníficos que no los encuentra por otra zona y por supuesto pues las instalaciones intentamos cada vez mejorar y mejorar con la gastronomía magnífica que tenemos aquí y por supuesto el producto es del mar a la mesa y del campo a la mesa en una zona que vive de la agricultura y el turismo esto es una gran noticia aquí tienen otro de los tesoros de nuestra costa mediterránea todo un regalo para aquel que quiera visitarla está aquí en Andalucía en nuestro litoral en Calaonda en Granada mira parece que lleva ritmo ahí está el fondo marino de esta parte paradisíaca de nuestra costa bueno y esto que vamos a ver a continuación también ocurre en Granada en un sitio de esos a los que solo van las cámaras de Andalucía directo porque yo siempre digo lo mismo los pueblos no están lejos están donde tienen que estar pero los pueblos también tienen derecho a salir en televisión porque son protagonistas de muchas noticias esta nos ha parecido interesante y tiene que ver con el rey con la casa real Carmen González cuéntamelo mira que cosita antes de hablar porque yo quiero que después de ver ese fondo marino que tenemos en Granada en un mismo día hemos estado en la costa y ahora mismo estamos ofreciendo a todos los andaluces un plano modesto una imagen que yo creo que merece aunque sea tres minutos de que yo me calle cierto vamos a callar esto podría ser el no modesto que me dices con el silencio la tranquilidad y esta imagen costumbrista preciosa que nos ofrece Juan con su zurrón se han hilando ahora mismo lo que estamos viendo lana de oveja y estos dos que los vemos aquí vamos a quitar la música para que se escuche para que se escuche eso esta oveja no se escucha muy flojito muy flojito se oye se oye aquí tenemos un cordero un cordero de una raza autóctona de aquí de loja que está en peligro de extinción y que esta gente que está viendo en plano no es nada más ni nada menos que un trocito de toda esta gente que se esfuerza diario para que esto se mantenga es así o no Antonio pues así mismo como tú lo estás explicando Juan Antonio realmente estamos hablando hoy de una noticia que nos llamaba la atención pero detrás de un regalo que se le ha hecho al rey y a la reina porque esta asociación de defensores de gente del campo de ganaderos de amantes de la naturaleza de los suyos vamos a levantarnos Juan Antonio está el trabajazo de mucha gente que queríais un poco hacerle un regalo al rey de España y a la reina ¿qué pasó? Bueno pues la verdad te cuento un poquito que somos un colectivo de ganaderos que estamos intentando poner en valor nuestro ecosistema nuestra profesión nuestra raza y nuestros valores auténticos que tiene nuestro colectivo de ahí que tengamos muchos valores pero lo que tenemos más importante dentro de nuestra humanidad es que tenemos un corazón muy grande eso no tengo duda donde entran los más chicos y los más grandes en este caso como la Casa Real desde inicio siempre hemos entablado conversaciones y digamos vínculos de amistad y de buenas relaciones con todos los estamentos políticos de un lado o de otro y con todo el mundo somos amigos de todo el mundo lo importante es porque quieren dar a conocer algo que es suyo por supuesto que es esto que tenemos en la mano y bueno y decidieron hacerle un regalo al rey de España y ahí está todo el mundo le puede regalar y de repente os llaman por teléfono y os dicen Juan Antonio que en Fitur le podéis hacer un regalo y que mejor regalo Juan el padre de Juan Antonio que regalarle lo de aquí lo que lleva un ganadero que es lo que tiene usted en su mano esto que es esto es el zurrón donde el ganadero lleva el pan y sus alimentos para que no le falte el agua si quiere una botella de vino y de lo bueno lo mejor que coma en esta montaña un zurrón muy parecido a este ya está en el palacio y es patrimonio de todo patrimonio nacional efectivamente eso tiene que ser un orgullo no no es un orgullo yo te voy a decir una cosa yo lloraba como un chiquillo cuando me atendía el rey la reina que me dice porque yo nací en el año 1936 conocí la pobreza y nunca creía que iba a estar en esa altura de que el rey me escuchara lo que yo le transmitía que bonito lo que acaba de decir bueno hay que decir que realmente esto es un yo creo que lo que nos tenemos que quedar de todo esto es que hay que regalar y hay que dar un mensaje a todos los que nos están viendo que es la gente del campo que trabaja que se esfuerza que se deja a la piel la vida y que le transmite esos valores que usted tiene aquí a gente como a su hijo que está ahí y a gente también como veo aquí yo que viene Sian que Sian no es ni más ni menos que del sur de Inglaterra se enamoró de un gran hino que tiene aquí a su espalda y bueno Sian la veo hilando yo esto no lo había visto jamás en directo me parece algo súper bonito aparte de de súper curioso con esta lana que le regala usted a la reina bueno aquí hay una foto de lo que hice para ella este es el gordito que le regaló a la reina Leticia miren miren por ahí este está hecho toda de lana de ovino loquenia está con un doble capa como el estilo nórdico y marrón era lo que se ve aquí con los animales por ejemplo un poco más oscuro que este qué bonito eres por favor y ahí vemos algunos más y como crema qué bonito qué bonito para mí me gustaría comentar un par de cosas si podía uno es que yo pienso que hoy en día con la planeta como está nosotros tenemos que esforzarnos al máximo para que este planeta continúa y yo creo que ese es el mejor mensaje que tenemos que dar aquí tenemos gente que lucha por mantener lo que estamos viendo un territorio virgen mira mira el pastor allá arriba Ángel no se lo ve es que el paisaje es precioso ovejas que se crían en libertad estamos hablando de corderos que son realmente una raza única y que vamos a descubrir dentro de muy poquito en una comida modesto que nos han invitado a más de 2000 metros de altura prometemos venir qué buena imagen yo me alegre mucho hombre hombre esto es solo un adelanto ver estos regalitos que le habéis hecho y vamos a conocer más detalles sobre esta raza y sobre estos ganaderos y gente del campo que trabaja duro y mucho por preservar nada más y nada menos en nombre de mi excepción muchas gracias por la promoción y la colaboración que nos hay en nuestro crecimiento muchas gracias gracias a vosotros por mantener vivo algo que realmente se lo merece es muy importante muy importante gracias oye Carmen acerca el micrófono al cacharrito este por favor acerca el micrófono que quiero escucharlo otra vez de nuevo es que modesto está muy bien grasa esto no hace nada esto no se escucha que modesto quiere que se escuche a ver a ver que no esta rueca no hace ruido es que dice que esta rueca no hace ruido modesto esta rueca estaba hecho en noruega por un hombre que vivía en los montes un noruego que vivía en los montes hizo esta rueca que no suena que no suena me recuerda esto a la imagen de ninguna otra cosa que de quedarme aquí hasta que termine el programa me ha encantado este son de estas cosas maravillosas que cumplan en este programa maravilloso yo creo que me voy a quedar también aquí con vosotros pues me voy a publicidad porque ya me están tirando de los pelos pero me encantaría volver inmediatamente hasta ahí ay que caros están los cacharritos de la feria si vienen con niños a la calle del infierno mucha atención lo primero preparen la cartera 22 euros y medio cada vez que subimos algo hay de 4 de 5 euros y son donas que se monten 4 veces o 5 veces venir con ella hoy aquí montarla en 4 cacharritos 100-120 euros tranquilamente tenemos unos gastos aquí en la feria entonces nos vemos obligados a subir los precios quédense con nosotros porque les vamos a enseñar las oportunidades para que la feria no les salga tan cara atención que también las hay en la calle del infierno lo ven todo como siempre aquí en Andalucía directo volvemos inmediatamente volvemos en 7 minutos y dentro de un rato disfrutaremos de Andalucía de fiesta vamos a ver la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar una de las más antiguas de España bien de interés cultural para conocer historias llenas de emoción en torno a esta importantísima tradición también vamos a estar en la feria de Abril de Sevilla una de las ferias más famosas y con más soleras de toda Andalucía en la feria de la Gamba de la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría un punto de encuentro gastronómico que pone en valor estos maravillosos productos del mar y también en los Moros y Cristianos de Vena Maurel una fiesta en honor de la Virgen de la Cabeza que conmemora el pasado morisco de este pueblo todo eso mucho más a partir de las 9 y media de la noche en un programa magnífico estupendo emocionante en el que se aprende en el que uno se divierte y que hay que verlo 9 y media de la noche y nos detenemos ahora al final del programa en la portada de la Feria de Abril donde Teresa sigue divirtiéndose con este buen ambiente vamos allá me suenan me suenan mira la cara a cara que es la primera eso requiebro que es la primera mira la cara a cara que es la primera mira la cara a cara que es la primera Que es la primera y la va seduciendo a tu manera Y la va seduciendo a tu manera Esa itana, esa itana, esa itana Se conquista bailando por Sevillana Vamos ya ¿Qué pasa? Modesto, fíjate que nos hemos venido Hasta la portada con Requiebro cantando La sevillana más clásica y más bonita que hay Bienvenido, qué alegría, qué suerte teneros aquí Después de más de casi 40 años cantando sevillana Antonio José La verdad que sí, casi 40 años Modesto, fíjate que nos tenemos formado Y qué tarde maravillosa aquí en Sevilla Con esta portada, el cuadro que hay ahí contigo bailando Y lo que hay aquí formado, esto es una maravilla Yo no me voy de aquí de Sevilla, no me voy Que no me voy Oye, que no paráis durante toda la semana de feria No paráis de cantar de caseta en caseta Pues sí ¿Y cuáles son las sevillanas que más os están pidiendo? Porque bueno, esta de la cara a cara La canta hasta Bob Dylan, ¿no? Exactamente, estamos tirando de clásico Mira la cara a cara Bob Dylan cerró el concierto El viernes me parece que fue Venía en todo sitio, en todos los telediarios Con Mira la cara a cara que es la primera Él le tocó la guitarra y lo tocó a su forma inglesa-americana Y con el espangli Pero a toda la gente de pie y aplaudiendo Esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillanas ¿Y qué es lo que más os piden en esta feria de abril? Bueno, mira, fuera parte de Mira la cara a cara Requiebro tiene un repertorio, la verdad, que bastante amplio de sevillanas Tenemos como barquero y tengo ganas de ti Sobre todo, un tema que se llama Siete años, toda una vida Que es el single que hemos hecho Que habla del traslado de la Virgen del Rocío Este año 2019 Y a la misma vez la coronación De la Virgen del Rocío, que hace 100 años Y la verdad que es un tema Para nosotros Que está pegando muchísimo Es un tema rociero, no tiene nada que ver con la feria Pero sí tiene que ver con tradiciones Y tiene que ver con ese colorío Porque vuelve a Sevilla, Almonte, Sevilla, Triana Es que la verdad, hablar de eso Modesto que tienes que venir para allá para traslado El 19 y el 20 llega la Virgen Almonte Casinal Casinal, que te vamos a dedicar a este tema A ti, a Canarsú Y a toda la gente que está aquí trabajando de Canarsú Que son maravillosas Pues muchísimas gracias, Requiebro Que sigáis triunfando Que os vais para Almonte ahora Y que quiero escuchar a esa sevillana tan bonita ¡Vamos allá! ¡Venga, viva la feria! Gracias, buena gente Requiebros nunca decepcionan Desde el último traslado Cuántas cosas han pasado Parece mentira Que siete años se fueran Se los llevaron los vientos Se fueron las primaveras Volando pasaba el tiempo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!